hablaremos del abordaje del paciente pediátrico con enfermedad respiratoria viral donde el diagnóstico temprano y manejo inteligente deberá de formar parte importante ahora que viene la temporada invernal las publicaciones que hasta el momento están en la red son más de ciento cincuenta mil acerca de COVID y de influenza tipo A o tipo B son más de sesenta mil por supuesto se han escrito mucho acerca de virus SARS-CoV-2 hablaremos de que la tendencia de los patógenos actualmente en Estados Unidos esto es una gráfica real actualizada hasta el día veintidós donde se ve que el virus insinucial respiratorio y el virus para influenza el virus rinovirus enterovirus son los principales patógenos que están afectando en este momento a los pacientes con enfermedad respiratoria el porcentaje de enfermedades reportadas en Estados Unidos es el que ustedes están viendo en la gráfica en la ciudad de Guadalajara también actualizado hasta el mes de octubre estamos viendo que sigue siendo el virus SARS-CoV-2 junto con la parenfluenza y ahora empezando a tomar mayor importancia el virus insinucial respiratorio como los principales patógenos que en este momento están actualmente circulando conforme se vaya acercando el periodo invernal el virus influenza A y B tomará importancia el pico mayor que tuvimos el año pasado fue alrededor del mes de marzo y fue cuando empezamos a tener mayores casos de influenza y esto fue muy importante recargarlo porque utilizamos cubrebocas porque estuvimos aislados y lo más importante las personas empezaron a vacunar porque se nos dijo que si se vacunaban contra influenza podríamos tener un efecto cruzado de protección o beneficio de protección si estamos vacunados contra influenza. Ahora podemos ver cómo después del periodo de marzo empezamos a tener mayores casos de influenza pero las causas por las cuales disminuyó fue principalmente por el aislamiento que tuvimos. Distinguí en que si estamos hablando de un virus influenza o un coronavirus es un poco difícil pero porque las similitudes entre los dos son prácticamente la fiebre, tos, dificultad para respirar y podemos tener inclusive en influenza cambios del gusto y el olfato. Es por eso que el diagnóstico diferencial deberá de estar más enfocado en las diferencias clínicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? El periodo de inicio de síntomas en el virus COVID-19 dependiendo de la cepa que está atacando puede ser de 5 a 14 días en promedio. El virus delta y el lambda son los que más, la variante lambda y delta son los que más pronto nos dan signos y síntomas después de haber sido contagiado. En cambio la influenza por definición es muy rápido. Prácticamente podemos empezar a desarrollar síntomas al día siguiente de estar en contacto con alguien COVID-19. La capacidad que tienen los dos virus de contagiar aún cuando no tenemos síntomas sigue siendo importante y es aquí donde quiere hacer gran importancia que la ventilación hemos podido determinar que la ventilación de los lugares donde estemos es el principal factor protector junto con el uso de cubrebocas para los dos tienen capacidad de contagión en periodo asintomático y lo que reduce esa capacidad de contagio es estar en lugares bien ventilados con uso de cubrebocas. Porque la transmisión persona a persona sigue siendo la más importante. Los aerosoles y las pequeñas gotas de aerosol, aerosoles que pueden viajar distancias importantes son los que en lugares cerrados o con convivencias muy cercanas van a contagiar a otras personas. Esto es igual para virus influenza y virus COVID-19. Por lo tanto, las actividades de riesgo siguen siendo en comer en restaurantes cerrados donde no hay una buena ventilación, asistir a lugares donde vamos a estar en contacto con personas en lugares pequeños como son las bodas o los funerales y asistir a eventos deportivos donde no hay buena ventilación. El virus influenza A y B es un virus que tiene dos características. Tiene un tamaño que es prácticamente como vamos a ver, igual al coronavirus, pero que tiene mayor riesgo de contagio en adultos y niños con enfermedades y personas con enfermedades previas. El virus SARS-CoV-2 tiene lo mismo prácticamente de tamaño, solo que es una ARN viral, la diferencia de la influenza, y el mayor riesgo que tenemos es con adultos con comorbilidades. Pero cada cepa tiene un comportamiento distinto. Esto es lo que hace que el virus SARS-CoV-2 se haya convertido en un problema, sobre todo epidemiológico, en los países donde hemos tenido bastantes casos. Las variantes más importantes son las detectadas en el Reino Unido, en Sudáfrica y Brasil. La variante delta sigue siendo espectacularmente diferente porque tiene una mayor capacidad de transmisión y por eso las medidas de protección como uso de cubrebocas tricapa a veces no tiene la efectividad como un cubrebocas características en el 95. Las diferencias clínicas entonces más importantes entre influenza y COVID-19 son que la influenza generalmente es el contacto con alguien enfermo sintomático. En cambio, el virus COVID-19 siempre va a ser el contagio por un adulto que estuvo enfermo en las últimas dos semanas. Acuérdense que el periodo de incubación es más rápido en la influenza. La aparición de síntomas es justo casi con la persona que me contagió. La aparición de los síntomas en el COVID-19 es después de la persona que tenga síntomas la persona que me contagió. La fiebre es más frecuente en influenza al inicio de la enfermedad comparado con el COVID-19. Los síntomas de gripo, por supuesto, que son más frecuentes en la enfermedad por influenza y la tos está presente prácticamente en los pacientes con influenza desde el inicio de la enfermedad. Los dos pueden tener capacidad de dar mediarrea, solo que es más, mucho más frecuente en la enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad por virus influenza A y B debe de estar dirigido a los síntomas donde el manejo de la constipación nasal con algunos sintomáticos sin que se saque el mojo, el manejo de fiebre y el manejo de tos, pero sin quitarla, no utilizar medicamentos que quiten la tos es la parte más importante, utilizar sintomáticos. Por supuesto, la influenza es la enfermedad que tiene un antiviral específico que se puede y se debe de dar en niños menores de dos años, inclusive las dosis en neonatos están aprobadas, qué bonita, lo vamos a ver, y donde las enfermedades crónicas pulmonares, renales, hepáticas, hematológicas, son los que nos deben de indicar que debemos utilizar profilaxis, sobre todo si sabemos que estuvo en contacto con alguien con influenza. Enfermedades neurológicas, pacientes con enfermedades neurológicas, críscomusivas o retraso psicomotor, es importantísimo dar tratamiento con el antiviral específico, como también en personas con inmunosupresión o uso de anticoagulantes. Ojo, no todo es influenza, recuerden que hay otros virus que también nos dan síntomas respiratorios. Por lo tanto, hacer el diagnóstico, afortunadamente tenemos pruebas y el diagnóstico estamos a 30 minutos de hacer la prueba en los lugares donde sí tenemos capacidad de hacer las pruebas y el tratamiento es el Oseltamivir, junto con los sintomáticos, como lo vivo. Y el Oseltamivir, la dosis en niños es de 3 miligramos por kilo dividido en dos dosis al día. Si tienen un año o más, la dosis es prácticamente se debe de ajustar a la dosis del peso. La dosis de 30 miligramos se estandariza en los niños de 15 kilos o menos y bueno, para fines prácticos, los mayores de 40 kilos prácticamente utilizan una tableta en la mañana y una en la noche. La profilaxis para influenza, como dijimos, solo deberán estar indicadas para brotes graves en instituciones o en los siguientes casos, como se los pongo, puesto que la resistencia se ha estado viendo del virus influenza al Oseltamivir. Oseltamivir. No hay que utilizar Oseltamivir, como se estuvo utilizando ahora con el virus SARS-CoV-2, porque la efectividad de los Oseltamivir puede disminuir de manera importante. Les dejo esta tabla donde vienen las indicaciones de tratamiento profiláctico. La quimio profilaxis, entonces, como dijimos, puede ser en niños que tengan menos de tres meses, que estuvieron en contacto con sus padres y que pueden desarrollar la enfermedad de manera grave. Por lo tanto, las dosis pueden ser, como lo indicamos, de tres miligramos kilo dosis. Siguen siendo las dosis de profilaxis prácticamente las mismas dosis de tratamiento. Hay otros medicamentos que se están utilizando para virus influenza. Los medicamentos que no están al alcance de todas las personas, como es el Oseltamivir, que es inhalado, donde también existe profilaxis para personas de alto riesgo. Otros medicamentos intravenosos, este no se puede utilizar como profiláctico. Es solamente para tratamiento de personas de alto riesgo hospitalizadas. El otro medicamento oral, que también, y sí se puede utilizar como profilaxis en mayores de 12 años. Las indicaciones para hospitalizar una influenza son donde la fiebre duró más de cinco días, cuando hay signos de compromiso respiratorio, donde ya el problema respiratorio no puede ser manejado en casa, y si los pacientes tienen oximetrías menores de 90. El riesgo de hospitalización de un paciente con influenza aumenta si hacemos el diagnóstico y el tratamiento tardío, y sobre todo si las personas o los niños tienen enfermedades o comorbilidades de alto riesgo. Ahora, el tratamiento para influenza, sí tenemos mucha experiencia. El tratamiento y las guías de tratamiento para personas con SARS-CoV-2 o COVID-19 son prácticamente, o han sido diseñadas, para manejos en adultos. No hay terapia ni protocolos de manejo para niños. El objetivo del protocolo de manejo en adultos es matar el virus. Por eso los infectólogos tomaron rienda de la pandemia en México principalmente. Y la segunda, y la meta más importante es limitar el daño para disminuir el riesgo de muertos. Daño a órganos o daños al paciente que me aumenten la posibilidad de morir. El paciente con el tratamiento que dicen las guías es en las formas leves en los cuales el paciente puede estar asintomático o con síntomas muy, muy leves. El tratamiento solamente es asintomático. Es para los síntomas. Por eso es que solamente se indica el tratamiento con parasitamol. Aquí lo importante es que no sabemos, ojo, no sabemos cómo se va a comportar el paciente en la segunda semana. Porque en la segunda semana de inicio de síntomas en los pacientes o de contagios, el paciente puede evolucionar a formas graves. Y es entonces donde nos vemos en problemas porque iniciamos tratamientos tardíos o se iniciaron tratamientos inadecuados. Es muy importante dejar en claro, la dexametasona no se debe de utilizar en el tratamiento ni en niños ni en adultos, solo y salvo que tengan datos de dificultad respiratoria y su oxemia haya disminuido a menos de 92. Es importante que tengan datos. Es importante que tengan en cuenta. En las formas graves, el manejo intrahospitalario de dexametasona y otros medicamentos bloqueadores de la replicación viral o monoclonales son solo y exclusivamente de uso intrahospitalario. Por eso, el manejo de los pacientes, en este caso del niño, el manejo que les voy a mostrar es un manejo y un protocolo diferente a lo que se establece para los adultos. Los medicamentos que no se deben de usar y como dice la guía, pero solamente en adultos son estos porque en realidad no tienen efecto en inhibir la replicación del virus. Por lo tanto, el virus, que el objetivo, como les habíamos dicho, era que matar el virus, pues ninguno de estos lo va a hacer. El uso de algunas cosas como la colchicina no se pueden utilizar en niños. Las guías de adultos dicen que se puede utilizar en la colchicina, pero en niños no lo podemos utilizar. Y el uso de ácido acetil salicílico pudiera asociarse a síndrome de Ray como en otros virus en los niños. Por eso es que no los utilizamos. El tratamiento, entonces, para COVID-19 no es para todo. Es decir, no se hay que darle para todo como ahora que se estaba utilizando y menos en los niños, porque el COVID-19 no es todo. Y no todo está al alcance de todos los pacientes y además no todo es adecuado para uso. Por lo tanto, les muestro algunos de los medicamentos que se utilizan, sobre todo inhibidores de la replicación viral o anticuerpos monoclonales que no están aprobados para uso de niños, pero sí se pueden utilizar en adultos. Se acaba de aprobar el inhibidor de ribonucleosido específico para virus SARS-CoV-2, en donde se ha visto en adultos que reduce hasta más del 50% la necesidad de hospitalizarse. Es un tratamiento que se da durante cinco días y consiste en estas tabletas del medicamento Molnupiravir que están ya siendo comercializados en Estados Unidos. Pero este no se puede utilizar aún en niños porque no ha estado aprobado y no hay ensayos clínicos todavía en fase 3 que nos digan que son seguros en niños. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en los niños? Bueno, lo que propongo es que se haga un diagnóstico temprano y manejo inteligente de los niños. Para eso hay que conocer la fisiología básica del virus del COVID-19, donde sabemos que el virus entra dentro de las células, se une a receptores específicos en la superficie de las células y esos receptores específicos no solamente tienen dos efectos. Uno, facilitar la entrada del virus dentro de las células y segundo, engañar al sistema inmunológico. Por eso los pacientes con virus SARS-CoV-2 pueden tener enfermedades graves, aun cuando se sientan bien, porque el sistema inmunológico, que es el que cuando empieza a actuar, va a desarrollar los síntomas y signos de enfermedad en los pacientes, se retrasa. Es por eso que no hay que utilizar antiinflamatorios como el esteroide cuando el paciente no está en una condición grave, ya que el virus disminuye la respuesta de defensa. Y si nosotros damos esteroides, vamos a prolongar esa respuesta no adecuada en el paciente. Entonces, al unirse a receptores como los de anquiotensina 1 y anquiotensina 2, que están en la superficie, puede entrar dentro de las células. Y una vez que entra dentro de las células, empieza a replicar su material, que es una RNA, que empieza a activar lo más importante, la cascada inflamatoria en el endotelio, donde empieza a producirse la activación de interleucina y donde empiezan entonces a aparecer marcadores de inflamación, como es el tímero de baja la respuesta de neutrófilos y empieza a producirse la principal respuesta inflamatoria en cualquier enfermedad, que es la trombosis, que ahorita lo vamos a ver. El virus SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene síntomas y afecta de manera directa e indirecta a otros órganos. Puede dar problemas como dolor de cabeza, inclusive verdaderos problemas como alteraciones del estado de despierto directamente, porque es un virus que le encanta vivir donde está el sistema nervioso. Puede dañar directamente al riñón, aunque el daño principal del riñón se da no solo directamente por el virus, sino a consecuencia de ya de la respuesta inflamatoria, donde otros órganos se ven afectados. Es lo mismo en hígado, en intestino, y donde más principalmente la interacción de corazón-pulmón se ve, es precisamente en esta enfermedad, que es lo que vamos a ver más adelante. Sepsis, por definición, es que los órganos se empiezan a afectar, como lo vemos en el COVID-19, y esto es causado por un agente infeccioso, en este caso es el virus SARS-CoV-2, y esto condiciona, deteriora en la respuesta y en cómo funciona el huésped que tiene la infección. Sepsis, por definición, es esa disfunción de órganos que empezamos a ver en cualquier enfermedad, y en el COVID-19, es lo que puede aumentar el riesgo de muerte. Lo que les decía, una vez activada la respuesta inflamatoria, el actor causante de la muerte, como es en cualquier respuesta inflamatoria sistémica, es la plaquetas. Porque una vez que se activa la cascada inflamatoria, el mecanismo principal, una vez que se daña el endotelio, y una vez que se activa toda la respuesta inflamatoria, es que las plaquetas empiezan a formar trombos. No solo por el daño endotelial, que aumenta la posibilidad de trombosis, no solo pulmonar, sino en otros lados, como en el riñón, pero esto, a la larga, ocasiona la falla orgánica múltiple, esa trombosis, en los pacientes que condiciona la muerte. Por lo tanto, lo que no debemos de permitir en niños, es la hipertensión arterial pulmonar, que lo vamos a ver ahorita, la falla cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca, estos van de la mano, la falla renal, daño hepático, el hígado es uno de los que tenemos al alcance para saber si se están dañando otros órganos, y el síndrome inflamatorio multisistémico o síndrome de activación de macrófagos que se da en niños, que también se da en adultos, pero que ahora lo voy a describir en ellos. Hay que entender, y el pulmón nos da muchas maneras de entender qué es lo que está pasando cuando existe la enfermedad por COVID-19. Y es que, como este virus causa daño pulmonar, nos muestra perfectamente cómo en la fase exudativa temprana hay un acúmulo de líquido intersticial dentro de los pulmones, el epitelio, miren, este es un pulmón completamente normal, este es un pulmón que está siendo atacado por infección, que puede ser cualquiera, pero en este caso estamos hablando del virus SARS-CoV-2, y donde empiezan a aparecer microtrombos. No se les olvide esto porque nos va a enseñar mucho. Después de tres a diez días, empieza el mecanismo de reparación del pulmón, desgraciadamente ese mecanismo de reparación pulmonar, hecho por los neumocitos tipo 2, condiciona un engrosamiento de la pared de los alveolos, por lo tanto no hay capacidad para intercambio de aire, o sea, hay hipoxia y hay aumento del CO2, porque no hay liberación del CO2, y hay un infiltrador intersticial que está lleno de neutrópilos, de proteínas, que lo único que van a hacer es que se empiece a deteriorar la función pulmonar. Si el paciente logra salvarse, o si el paciente sufre más daño por una infección agregada, que puede ser una infección asociada a servicios de salud o nosocomial, entonces los pacientes después de siete a diez días empiezan a perder la capacidad, como lo ven, de la estructura del pulmón. Este es un pulmón fibrótico, esto es una fibrosis alveolar, este es un pulmón que ya no va a ser la función normal después de la enfermedad. Y entonces esto, a la larga, va a condicionar al paciente que tenga mayores complicaciones, sobre todo respiratorias y funcionales. Esto es lo que hay que evitar, esta es la meta del tratamiento, evitar que el pulmón se dañe tanto que llegue a fibrosis. Porque en el periodo, después de diez días, donde vimos que existía la trombosis, sobre todo de los vasos sanguíneos intrapulmonares, esto condiciona que haya hipertensión arterial pulmonar. Y la interacción de hipertensión arterial pulmonar con daño cardíaco y falla cardíaca, hará que los pacientes terminen con falla orgánica múltiple. Miren, el oxígeno es el principal vasodilatador pulmonar, por lo tanto, si hay una trombosis, va a dejar de haber flujo, y por lo tanto, al dejar de haber flujo, los pacientes, flujo de sangre, los pacientes, y esa parte del pulmón, dejará de tener una capacidad para intercambio de oxígeno. Entonces, el cuerpo empieza a detectar como falta de oxígeno, hipoxia, y empiezan a cerrarse los vasos sanguíneos. Al empezar a cerrarse los vasos sanguíneos, se lentece el flujo dentro del pulmón, y se condiciona, por lo tanto, hipoxia y trombosis. Y ahí la importancia de que los pacientes estén perfectamente bien manejados con líquidos, y sobre todo con anticoagulantes. Pero lo más importante, que no se les permita la hipoxia, para que no aumente la presión pulmonar. Porque la hipertensión arterial pulmonar, es la principal causa, o es la condición, en una enfermedad inflamatoria pulmonar, que por disfunción, de esa capacidad pulmonar, va a competir, o va a agravar, la condición cardíaca. Y entonces, la hipertensión arterial pulmonar, se convierte, en la patología, que aumenta la mortalidad, la mortalidad, en los niños que la desarrollan. La enfermedad por virus SARS-CoV-2, es una enfermedad, que condiciona hipertensión pulmonar, y que si no se maneja, va a condicionar, falla cardíaca, falla orgánica múltiple, y mayor mortalidad. Los estudios, por lo tanto, nos han demostrado, que no debemos permitir, que avance, la hipertensión arterial pulmonar, la falla cardíaca derecha, y por lo tanto, los pacientes, no deben de tener, insuficiencia cardíaca. Ya que los factores, factores de mal pronóstico, son aquellos que se desencadenan, cuando hay falla cardíaca, en los pacientes, con virus SARS-CoV-2. Hay elevación, del péptido auricular, neotriótico, aumento de la aurícula derecha, y disminución del gasto cardíaco. Es por eso, que la troponina, se eleva de manera significativa, en los pacientes, que tienen enfermedad grave, por virus COVID-19. Y esto, condiciona algo muy sencillo. Si el corazón, empieza a fallar, baja el gasto cardíaco, que no deberá de ser, solamente soportado, con arepinefrina, sino que debe de ser, manejado con, inotrópicos, o medicamentos, que ayuden a que el corazón, haga su trabajo mejor, mientras se resuelve, el problema inflamatorio, porque si deja de bombear, el corazón sangre, por lo tanto, dejará de llegar sangre, a los riñones, y entonces, se agrega un nuevo, daño, a otro órgano, la insuficiencia, renal aguda. Que los factores de más pronóstico, para los pacientes, con virus SARS-CoV-2, son la proteinuria, la hematuria, y la elevación de creatina. Los pacientes enfermos, por COVID-19, si no se les maneja, la falla cardíaca, van invariablemente, a terminar, en una falla renal. y en los niños, la otra cosa, que no debemos de permitir, porque debemos de actuar, de manera anticipada, es que se active, la respuesta inflamatoria, de manera inadecuada, o que persista, la respuesta inflamatoria, aun cuando ya no existe, el virus, o cuando dos, o tres semanas después, se activan, los macrófagos, porque creen, que deben de seguir defendiéndonos, y entonces, la respuesta inflamatoria, persiste, y es cuando los niños, tienen el PIMS, que es el síndrome, de activación de macrófagos, y entonces, los factores de mal pronóstico, son que se eleva, la interleucina 6, y la interleucina 1, la proteína se reactiva, y la ferritina, empieza a incrementarse. Como les decía, no hay guías específicas, para COVID-19, menores de 12 años, si ustedes lo revisan, tanto en Estados Unidos, como en niños, el protocolo en México, no lo tiene. Por lo tanto, nuestra experiencia clínica, en la pandemia, ha sido de más de 3,356, pacientes tratados, no todos son pediátricos, de esos fueron, 856 pediátricos, de los cuales, solamente 36, tuvieron que ser hospitalizados, por enfermedad inflamatoria, sistémica, pediátrica, grave, que afortunadamente, de esos 36, cero pacientes pediátricos, se han muerto, no incluí, las muertes de adultos, y los días de estancia, en el hospital promedio, fueron, de ocho días, el menor, el máximo, fueron, dos semanas, catorce días, no hemos tenido, hasta ahorita, pacientes, que tengan que hospitalizar, más de ese tiempo. y entonces, los objetivos, del manejo COVID, en niños, fue, en las formas leves, con signos clínicos, leves, prácticamente, un resfriado común, lo que tratamos, siempre fue, de disminuir, el riesgo, de daño pulmonar, y eso, lo hemos hecho, utilizando teofilina, ya que es un antiagregante, plaquetario, y es un vasodilatador pulmonar, porque es un inhibidor, de fósforia, les damos la teofilina, a los niños, de cinco a diez miligramos, por kilo, por día, y dividimos, la dosis, cada ocho horas. En el COVID moderado, de los niños, con virus SARS-CoV-2, donde hay ataque, al estado general, fiebre, sobre todo, hay diarrea, y ya los pacientes, tienen ausilvómetro, empezamos, y nos atrevimos, a utilizar, inmunomoduladores, para evitar, que la respuesta, inflamatoria, se descontrolara, de manera exagerada, y es ahí, donde, dimos, nos dimos a la tarea, de utilizar, los macrólidos, no como antibióticos, sino como, inmunomoduladores, que están descritos, desde siempre, que disminuyen, la cascada, inflamatoria, sobre todo, bloqueando, interleucina 6, y entonces, nos atrevimos, a utilizar, la citromicina, diez miligramos, por kilo, por día, por siete días. Y, empezamos, a utilizar, en los COVID grave, esto es, cuando la fiebre, tardaba más de tres, a cinco días, con vómitos, diarrea, salpullido, ojos rojos, o sea, ya hay manifestaciones, sistémicas, de respuesta, inflamatoria, donde inclusive, los pacientes, tienen dolor de cabeza, hay adenomegalias, y empiezan, a tener problemas, respiratorios, ahí sí, empezamos, a utilizar, antiinflamatorio, esteroideos, el antiinflamatorio, esteroideos, el objetivo que tiene, para la respuesta exagerada, que ya está, de manera descontrolada, y para eso, utilizamos, la prednisolona, o el equivalente, en prednisolona, pero estamos utilizando, prednisolona, un miligramo, por kilo, por día, dividida la dosis, en cada ocho horas, un paciente, de diez kilos, le damos, tres puntos, cinco mililitros, o miligramos, porque la prednisolona, viene un miligramo, por mililitro, la mayoría de sus presentaciones, cada ocho horas. ¿Cuándo se convierte, en un COVID grave, el niño? Bueno, cuando hay síndrome, de respuesta inflamatoria, pediátrica, donde la fiebre, nos dura más de cinco días, hay alteraciones, del estado despierto, que es la principal manifestación, que estamos teniendo, sobre todo, por hipoperfusión, a nivel cerebral, donde hay ya, dificultad respiratoria, la saturación, es menor, de noventa y dos, noventa y dos, hay dolor intenso, de estómago, y los niños, o sea, muy importante, empiezan a disminuir, la surecia, a pesar de que están tomando, líquidos de manera adecuada, eso nos habla, de que ya hay una respuesta, inflamatoria, donde hay, muy probablemente, daño renal, y entonces, es cuando ya empezamos, a tener condiciones, de que el paciente, se necesita, hospitalizar, y tener cuidados intensivos, y ahí, las metas de manejo, no varían, en realidad, porque a los pacientes, les damos soporte respiratorio, hablamos del soporte inotrópico, ya dijimos, ¿por qué? Por la falla cardíaca, en la interacción, pulmón corazón, utilizamos vasodilatador pulmonar, como vamos a ver, que es el gildenatil, y empezamos a utilizar, antiinflamatoria esteroideo, la anticoagulación, anticoagulación, se convierte de manera importante, y utilizamos, enoxeparina, como lo vamos a ver, y usamos un manejo inteligente, de líquido. La ventilación, de alto flujo, entonces, la utilizamos, con cánula nasal, no hemos intubado, o no hemos tenido, necesidad de intubar, de esos 36 pacientes, a ninguno, utilizamos el alto flujo, y utilizamos soporte inotrópico, con levocimendal, en infusión continua, y empezamos a utilizar, sildenafil, para manejar, la falla cardíaca derecha, a dosis de un miligramo, por kilo, por dosis, manejamos la falla cardíaca, derecha, porque disminuimos, las resistencias pulmonares, al utilizar, el sildenafil, como vasodilatador pulmonar, y empezamos, a utilizar dosis, mucho, muy altas, de metilprenisolona, como lo vamos a ver, vean el protocolo, y enoxifarina, como habíamos dicho, a dosis habituales, la metilprenisolona, modificamos el protocolo, que se está publicando, en muchas partes, y utilizamos, la metilprenisolona, a 30 miligramos, por kilo, por dosis, ojo, kilo, dosis, cada ocho horas, por dos, a tres días, no quiere decir, un niño de 10 kilos, recibe, 300 miligramos, por kilo, por dosis, o sea, 300 miligramos, cada ocho horas, los primeros dos días, o tres días, dependiendo, de los marcadores, de inflamación, y cómo los vamos obteniendo, después, si el niño tiene mejoría, utilizamos la metilprenisolona, 30 miligramos, kilo, dosis, cada doce horas, por dos a tres días, y luego, cada 24 horas, por dos a tres días, después, la viramos, a un, antiinflamatorio, esteroideo, como es, el de clasacor, o la predisona, diorado, pero, ¿de qué depende, y por qué utilizamos esto? Porque estamos hablando, de una respuesta inflamatoria, sistémica, de alto grado, y con gran activación, de los macrófagos, tenemos que parar, la respuesta inflamatoria, los protocolos, hablan, de dosis diferentes, de metilprenisolona, esto es lo que estamos utilizando, el manejo multidisciplinario, es con cardiología, el cardiólogo, inclusive, lo utilizamos, o le pedimos que haga su, ecocardiograma, hasta tres veces al día, el nefrólogo, está al pendiente, sobre todo, quiero decirles, que ninguno de sus 36 niños, terminó en diálisis, o sustitución renal continua, en, con un prisma, el infectólogo, en realidad, aunque no matamos el virus, sí estamos muy al pendiente, de tener, co-infecciones, sobre todo, en pacientes, que tienen alta, alta posibilidad, de co-infecciones, sobre todo, en pacientes inmunosuprimidos, o en pacientes, con enfermedades previas, por supuesto, el reumatólogo, y el hematólogo, no hacemos, ninguna cosa, si no está, aprobada por ello, estamos hablando, de una respuesta, inflamatoria, sistémica, en casos de comorbilidades, asociadas, como síndrome de Kawasaki, o trombocitopenia, que sería motivo, de otra plática, si hemos tenido, que utilizar inmunoglobulina, pero solamente, en casos, donde, a las altas dosis, de metilprenisolona, no respondieron, los pacientes, en solo un paciente, por trombocitopenia, persistente, y por persistencia, de anticuerpos, tuvimos que utilizar, inmunoglobulina, y solamente, durante dos días, paramos la inmunoglobulina, una vez que empezaron, a subir las plaquetas, ya que utilizar, inmunoglobulina, puede ocasionar, falla renal, en los pacientes, que de por sí, ya pueden tenerla, la inmunoglobulina, puede tapar, los glomerulos, y entonces, tener insuficiencia renal, que nos agrava, las posibilidades, de recuperación, de los pacientes, cualquier duda, con toda confianza, estamos, para servirles, este es mi correo electrónico, para si tienen alguna observación, y podré, y trataré de, contestárselas, en tiempo real, muchas gracias.